Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una partidita en el servidor de TS que bueno, que vosotros juzgáis porque la verdad es que el TS está un poco en la... Así que nada, espero que lo disfrutéis, no es una partida para nada del otro mundo, es muy sencilla, vais a ver un poquito pues todo lo que me ocurre, que simplemente es lo que quiero enseñaros y bueno, perdonad si estoy así un poco bajo de ánimo y demás, pero estoy pasando unos días un poco turbios, no quiero tampoco aquí daros la chapa ni contaros mi vida personal, pero bueno, que estoy pasando unos días así chungos, así que perdonadme si estos vídeos los veis un poquito apagados. Así que nada, intentaré recuperarme pronto y nos vemos en el próximo videito chicos, os dejo con este. Bueno, vamos a reforzarle el culito a la mira, porque si no luego hay problemas y vamos a ver que tal guarden. Es un operador complicado, me he estado dando cuenta este tiempo porque hay que usarlo demasiado en punto y yo... Yo es que depende del día, juego más en punto o menos, entonces es un operador que realmente nunca yo creo que va a ser mi main por el mero hecho de que lo voy a tener que tener siempre en el punto y no me mola eso, no me mola, ¿vale? Es un operador que realmente creo que a escopeta gana más que sin ella. Vamos a hacer esto, si hubiese pasado por aquí un dron. Oye, han cambiado... han cambiado este mapa, ¿no? ¿Suscríbete no estaba? Yo juraría que eso antes no estaba. Vale, vamos a abrir aquí como si hubiésemos perseguido un dron, disimuladamente, ¿vale? Y una vez hecho eso, vamos a ir para abajo. Vamos a romper ese dronecillo que no nos diga nada. Y bueno, estoy jugando como estáis viendo el TS con... con mando. O sea que, ojo que me pueden explotar aquí. Madre mía, con mando contra gente de... ¿Ha visto la cámara? Sí. Yo creo que la he visto. Vaya, pues ha muerto la Valkyria. A ver si podemos seguir teniendo esa cámara. Vale, vamos a jugárnosla. Me veo un cagado. Vale, pues sabiendo que están entrando por ahí... Cascando los pesados estos. ¿Por qué, por qué, por qué, man? It's ok, pero... You don't need this. Machos pesados, me voy a muterar. Vale. Y se matan entre ellos, tío. ¿Por qué me shoot? Vaya gente, tío. Cepho, you don't need this. Vale. Esta es la cosa delicada. Vale, pues ya está. Está aquí abajo. Llevo una rachita últimamente de matar en el aire. Increíble. Oye, está el equipo... Bueno, es un poco loco. Vamos a decirles que se calma. Pues va fino el TS, ¿eh? ¡Pues va fino el TS! Pues nada, por nada. Bueno, a ver si esto no está de cara a la versión final. Porque como me va a ocurrir esto de que te echan de la ranked... Lo habéis visto. Me ha tirado de la ranked y no puedo volver a ella. De lujo. Oye, de lujo. Qué bien. Nada. Nada, me está buscando... Fijaros, me está buscando otra ranked. Pues nada. Bueno, vamos a compensar jugando en café. A ver qué tal. Hemos encontrado por fin partida. Estamos en el mapa, obviamente, de café nuevo. Y lo más importante de todo. Tenemos a Warden. Estamos jugando Reign. O sea, que puede estar esto muy divertido. Vale, vamos a ver un momento. ¿Hay hatch arriba? Ah, no, no. Que ya no hay hatch. Calla. Uf, es verdad. Pues entonces podemos reforzar tranquilos. Y vamos a coger el spotillo más clásico de todos. El que ya habéis visto en algún vídeo mío. Dentro de este nuevo mapa. Y vamos a usarlo. No sé qué le dicen a la clase. La están ahí criticando. Vale, vamos allá. Vamos a abrir esto. Ahí está. Vamos a abrir esto. Ahí está. Y vamos a mirar a camaritas. A ver por dónde vienen. Vale, por ahí viene uno. Está ahí apuntando. Es Maverick. Rompe cámara. Ok, nos da igual. Vale, pues parece ser que no vienen por esta zona por la que estoy yo. Ahora lo veremos. Hay que darle cuidado con la hatch, de todas formas. Vale, han entrado por aquí. Imagino que ahora acabarán con él. Tenemos este pedazo de cámara. Vale, buena. Necesita ayuda la Libby. Vale, no, no necesita ayuda. Pues nada, la Libby los mata a todos. No hay ningún problema. Ahí la era. Pues no sé ya ni dónde meterme. Ojo que eso está abierto. Este punto a lo largo es que se defiende muy bien desde aquí arriba. Pero hay que andarse con ojo. A ver. Vale. Eso es un ahí va. Vale, vale. Va a ir a buscarlo. Baiteo, baiteo, baiteo. 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 Buena. Buena, Mousy. Buena, el otro está arriba. Vamos a ir a buscarlo. Porque ha tumbado. Está ahí la class. Ah, no, que se están reseteando. ¿O está ahí? Está aquí, ¿no? Oh, oh, oh. Un segundo. Ay. Que he fallado mucho. Perdóname, Ivana. Perdóname. Mi respeto es que he fallado como un cabrón. Pero GG, GG. Vamos a decir solo a Mousy lo del baiteo del dron ahora por el chat. Y vamos a la siguiente ronda. Vale, vamos a ver. Hemos cogido a Twitch. No hemos podido coger a Knock. Pero sinceramente es que no me preocupa. Porque Knock no me gusta por las armas. O sea, la brilla es muy graciosa. Todo lo que tú quieras. Pero las armas... Ni gracia que me hacen. Vale, a ver. Que Mousy me va a romper el dron en lugar de hackeármelo. Y el red no se detecta. Por alguna extraña razón. Que nadie conoce. Y bueno, vamos a ver. Porque con Twitch poco podemos hacer ahora mismo. A ver si detectamos algún que otro operador que no está. O sea, que... Spawn trap clarísimo, yo creo. Vale, vamos para allá. Luz verde en extracción del red. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Cuidadito. Vale. Bueno, me he detectado en la calle. ¿Qué hace el drogue? ¿Vale? Voy a por ahí paseándose. Vale. Vale, vamos a dronear. Y es que con Twitch no juego nada bien. Porque tiro los drones siempre a la mierda. Sin darme cuenta. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás glitcheando en el TS? ¿En serio, tío? O sea, me lo estás diciendo en serio. Es que no me lo puedo creer. Es que... Es que... Es que... Para salirse está realmente esto. Increíble, tío. Increíble. No me puedo creer que esté glitcheando en el TS. O sea, en el TS no os jugáis nada. En plan, no te juegas absolutamente nada. Que puta... Es que me hagan... No sé hacer el glitch. Sé que se hacía con algo de unos alambres y tal. No sé hacerlo. Si supiese hacerlo, te juro que se lo hacía solo para hacérselo ahí. Menudo inútil, de verdad. Pues nada. Y ahora empezamos la ronda y se matan estos. No sé por qué. No sé... No entiendo nada del TS. Es que es vomitivo jugar esto. Todas las temporadas igual, ¿eh? Todas las temporadas, si os dais cuenta... Tengo que flamear del TS porque tienen que arreglarlo. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Vaya jueguecito, colega del TS. Vaya jueguecito. Vamos a poner esto... Yo qué sé. Es que ya no sé ni qué hacer. De verdad, estoy tilteado. Vamos a poner esto aquí. Vale. Vamos a vigilar los dronecitos. Y... Y vamos a hacer respawn. No sé dónde nacen exactamente. Pero nazcan donde nazcan ya este respawn no vale. Vale. Vamos a cubrir las caleritas. Porque te da, ¿eh? Son capaces de estar también glitcheando la IQ. Para hacerla invisible. Me ha puesto lo que quieras. Joder, me haces maga, tú. Vale, muerte. ¡Oh, tío! ¡Ah, ya voy tilteado! Nada, nada, nada. ¡Qué asco de peña, tío! Vamos a intentar hacer todo lo posible. Pero entre que los del equipo se matan. Los del otro equipo hacen trampas. Bueno. En fin. No digo nada. No digo nada. No sé ya ni quién era que hacía trampas. ¿El farsam este o el que ya hace? No, no puede ser. Será este el único que mata, claro. Vale, vamos para allá. A ver si están haciendo de nuevo trampas. El... Me he puesto la nomad, vaya, para si están con la clase haciendo hacks, por lo menos. Tienen un mínimo de oportunidad. Vale, los han matado entre ellos. Vale, se mata esto. Esto es una vergüenza, tío. Lo del TS... Míralos. Lo del TS es una vergüenza, chicos. Pero una vergüenza. O sea, sinceramente, yo este juego lo que haría sería, si se matan entre ellos, en plan, si hay team kill, y dicen que ha sido obligatorio, en plan, que ha sido, perdón, obligatorio, que ha sido intencionado, yo directamente le quitaría el TS. En plan, que no pueda jugar TS jamás esa persona y ya está. Porque para que estén haciendo esto, pues, sinceramente que no jueguen. Pero, sinceramente. Luego pondré un tuit o algo, hablando del tema, porque me parece un poco una vergüenza. Cómo está el TS actualmente. Mientras que no encuentra partida, y cuando te encuentra, te encuentra esto, pues, no sé. Venga, ¿dónde estás? Es que no sé ni dónde está el punto. Pero yo creo que, claro, aquí arriba no está el punto. O sí. ¿Qué? Joder, cuántas balas me he enchufado, tío. Se ha quedado una herida. Joder, encima eso, tío. Ahora sí que lo pisas, ¿no, cabrón? Ya está. Bueno, vamos a jugar la última. Pues, no sé muy bien por qué. A ver qué ocurre, ¿no? A ver qué pasa, porque otra cosa no tiene sentido. Vale, vamos allá. Vamos a poner una cámara de estas antibalas aquí arriba. Y vamos a vigilar un poco el Spawn Trap. A ver si lo podemos hacer. Y a ver cómo se gestionan los atacantes, ya os digo. Me imagino que mal. Bueno, lo bueno es que hay dos con el Fairly Fire activo, o sea, que no creo que se maten entre ellos. Sería absurdo, porque te matas. O sea, esos dos se van a matar. Si hacen algo. Con un nuevo, no sé. La verdad es que no tengo ni idea de cómo va el Fairly Fire, porque jamás me ha pasado. O sea, si he matado a alguno del equipo alguna vez sin querer, pero nunca me han matado un segundo. Es un poco absurdo. ¿Venga, ahora no nacen aquí? ¿Really? ¿Really? No, pues ahora no nacen aquí. Soy un desgraciado. Vale. Ahí he apalmado al primero. Ojo que están ya por aquí. Madre mía, ¿me vais a dejar alguno? O sea, han matado al principio y luego ha sido todo un desastre. No. Aquí ya no se puede. Joder, macho, que no me sé el mapa. Es que no me sé el mapa, tío. Me pierdo, eh. Creía que iba a rotarle por ahí, pero claro, ya no se puede. Vale. Bueno, sabemos que están aquí abajo. No. Me mata, tío. Estoy reventado, tío. Estoy reventado. ¿Qué dice, macho? No tengo nada. Arrébate el micro, Doki. Tiltiadillo, eh. Tiltiadillo me hallo. Bueno, Moisés está en un sitio perfecto, ya veréis. A ver. Si podemos ayudarle. Esta cámara no vale para nada. Esta tampoco. O está esto lleno de cámaras para abrir una knock. Pues nada. Sí, realmente esta posición es buena. Si no te entran por detrás o por... O sea, es delicada también, te diré. Está en arriba, yo creo. Venga, a ver si ganamos, porque encima es la última. Vale, lo tiene por aquí. A ver. Está aquí dentro. Ahí está. Venga, GG. Ahora, vámonos. Porque, madre mía, yo creo que no voy a volver a jugar TS, porque si se pueden hacer trampas, voy a subir, te lo digo en serio. Así que nada, espero que os haya gustado el gameplay, y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.